Bien, seguimos en Tenés Razón, un programa muy intenso, un programa muy cargador que tenemos hoy y vamos a preguntarle a Garcatelli, ¿qué piensa del diputado Bufarreta, quien hoy votó a favor de pagarle a los fondos WITRES? El doctor Bufarreta durante la tarde de hoy votó a favor del endeudamiento, olvidándose de los ideales del partido al cual milita y también así olvidándose de todo el pueblo nacional argentino. Para, 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 disculpe señor Bufarreta, ¿cuál es su respuesta? Tenés Razón, tenés Razón. ¡Oh, oh! Y vamos a ir a un pequeño corte, estamos muy arriba, muy intenso, vení, quedate ahí, no te vayas, que enseguida nomás, sigue, tenés Razón, no te vayas, dale!